y muy buenas a todos aquí yo soy de galicia hoy para que veáis que hoy estoy esperando para poder hacer el directo bueno directo no va a haber seguramente después sí pero mañana no hay directo en el canal y ahora mismo está subiendo un vídeo que os voy a poner ahora para que veáis que está subiendo aquí ya tenéis los tres vídeos de mañana esto le quedan cinco minutos pero como este año no sé qué pasó y el lácteo lo que le dé la gana pues voy a intentar editar el vídeo en directo no es que vaya a salir una cosa muy allá pero aquí aquí vale ajustar la pantalla ahí está vale ya tengo una parte hecha pero bueno podrían ser mejores podrían ser peores para que mañana tengáis el vídeo es que no sé cómo voy a explicaros debería de funcionar me la primera toda la primera pero ya veis aquí hay tres vídeos esto es el otro ya no es pero aquí hay partidas de digo me dio unos cuantos fallos en el directo así el vídeo así que tengo que buscar la manera de sacar ahora vamos a quitar paja ya vamos a quitar pajita caí un montón de veces desde hace un huevo y mira que es difícil es lo que me hacen pero tú que haces tú pendeja eso me lo ha metido el borja en la cabeza en serio esa palabra me lo ha metido el borja en la cabeza empaca que va a ser muy bien bueno el vídeo completo lo vais a tener eso es segurísimo el vídeo completo lo vais a tener pero bueno es que de aquí voy a quitar mucha estupidez este de mi equipo no sé por qué se me escucha tan bajo que le tengo que enviar los dpi comprimir vamos para aquí puto que dices mira te la has comido chaval no no voy a hacer el edit ahí muy a lo loco voy a hacer a ver qué tal sale en serio aquí voy a quitar mucha pero mucha cosa que ha pasado aquí si, 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 si pues le tengo puesto al ordenador le tengo puesto al ordenador que deje 8 kilos de RAM la suerte es que tengo la música y no tiene copyright para mí vas a notar que este vídeo está recortado de narices fuera, fuera que suerte tiene ve voy a cambiar voy a ponérmelo y ahí es donde bueno aquí no había nada no, no, no como molesta ese ruido tío aquí es donde está este campero escucha la cuestión escucha la cuestión vamos a ponerlo porque no suena tan raro es que tiene una puntería chaval a mi armita bonita chaval le está oye parece que le cuesta esta esta, esta, esta es la buena literalmente si 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 no me deja ver mal vamos vale aquí no había ninguno me cago en la hola donde iba ese si mi armita bonita chaval ahhh vale ya sé cual fue esto que es ya te iba tú vale aquí no lo voy a cortar míralo ahí no que he hecho que hice he hecho lo que hice a mi armita salve a puto pies mátalo bien cuidado cuidado sigue habiendo petardeo no entiendo hey paulita que tal aquí estamos ay ya subió el vídeo jeje ya subió el vídeo ya subió el vídeo pepito aquí voy a guardar esto voy a guardar esto en ironside si es que encuentro la lista estas aquí y aquí roqueto league roqueto league aquí me pillas trabajando con el programa ahora deberías de tener una calidad más o menos buena llega a explotar esto bueno ya tengo la primera parte subida pero es que me dio fallo bastante llega a explotar esto bueno ya tengo la primera parte subida pero es que me dio fallo bastante garra garrafal hay que hacer que no se negaro si no por eso decidí hacer una segunda parte porque no hay directo ya sabes no hay directo no hay nada pero yo voy a subir vale ay el de la escalera no señorita estoy por disco si quieres hablar conmigo aquí es donde me atracan aquí me atracan a mano armada cabal eso no puede ser que es tuer fijaros que aquí estoy recortando muchísimo porque en realidad estas partidas es bueno que salgan las bajas y ya está ok ese tuvo una perola chaval ese tuvo una perola que flipas es que este cacho este cacho fue de todo seguido que aquí hay un montón de bajas lo pesado vete a tomar por culo métete eso por el salto lo tiré al suelo lo tiré lo tiré lo tiré vale le hace un montón de lo que aquí le faltan sonidos coño me falta resbalar ahora que en el porno se puede resbalar aquí no se puede resbalar se lo ponga os estoy haciendo un spoilerazo del video de mañana si es que todo sale correctamente es un spoilerazo enorme toma por las putas espaldas fuera a ver cuanto tarda en editarse porque en procesarse aquí hay mucho 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 aquí hay demasiado aquí hay demasiada basura 5 mátalo me cago en la es que es que es que aquí hay un montón de cosas seguidas son 10 minutos un montón d d d d d d d d No, 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 no. Oh, hostia, juguero. Mmm, ahora me falta lo de resbalar. En serio, me falta. Quería revisar una cosa. Me falta lo de resbalar, tío. Vale, si os digo la verdad, le estoy quitando una de basura, que es tremenda, ¿eh? No quiero dejaros sin nada, ¿qué? ¿Habláis algo por el chat o no? Madre mía, vale, wey. En este preciso momento. ¿Cómo me ha matado él? Ni más. Pero bueno, tienes más suerte que suerte, chaval. Que aquí está todo muy seguido. Hostia, fuera, coña. ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? Te pueden echar dos para atrás. Sí, si queréis podemos tres. Vale, este es el momento donde está el tío este bestiaco. Aquí, tocando la nariz. Al suelo, me cago en tu madre. Que es imposible matarlo, ¿cómo matas a ese bicho? ¿Cómo matas a ese bicho? Venga, vamos a hacer otra más. Venga, chicos, segunda parte. Vamos a hacer otra partida más. ¿Qué es esto? Dios mío, matalo, niño, mata a... Uy, wio naso. Franco tirador. Hay uno que tiene que escapar De todo Dios Hay uno que tiene que escapar de todo Dios ¡Ah! Merda, ahora soy yo. Acá. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué buena! Sí, pero esa arma... ¡Que alguien me explique por qué me cambié de lado! Bueno, es esto. Hay uno que tiene que escapar de todo Dios. ¡Ay! ¡No entiendo qué hay que hacer aquí! ¡Ay! ¡No entiendo qué hay que hacer aquí! ¡No lo entiendo! ¡Pero por qué! Bueno, aquí sí se lo va a poder... Aquí vamos a poder quitar mucha porquería. ¡No lo entiendo! ¡Pero por qué! Es que es muy difícil este modo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Me lo cargué! ¡Ya fue! Y en realidad ya sabes dónde estaban todos. 2 ¡OH YO YO YO! ¡Tadétate! ¡Ah! Pero Pauli Yo no entiendo Viene a saludar Viene a saludar A ver, Paulita Señorita A ver, señorita Pero ven a saludar, pero vente por discos si quieres Pero no me dejes solo Que no dejes por el directo Que no te veo Puedes poner el modo solo audio y ya está Venga, vente Vale, seguimos un poquitín Un poquitín más Aquí Aquí es donde yo quería cortar A ver No sabes lo que hay que hacer Para cortar esto Muerto Por detrás ¡Dios! No sé si lo maté o si no lo maté Pero... Aquí va todo muy apegado ¡Ah, tu puta madre! No tiene la culpa No tiene la culpa No tiene la culpa No tiene la culpa ¡Venga aquí todo lo que puedo cortar! Estaba pensando en hacer otra cosa, pero... ... ¡Ahhh, ella asquerosa! O sea, lo que tienen ahí, chavales. Mi madre, ¿estoy quitando una de basura? Que se está quedando en 15 minutos un vídeo de media hora. ¡Ah, tu madre! ¡Ah, tu madre! ¡Ahí lo va, ahí lo va, ahí lo va! ¡Ese tío no muere! ¡Vamos! ¡Buenísima! Y esto de aquí lo elimino. ¡Fijaros! ¡Fijaros! Lo que le he quitado, ¿eh? Bueno, chicos. No entiendo qué está pasando. ¿Qué está pasando con los... A ver, es de luma grande. Chicos. No entiendo qué está pasando. ¿Qué está pasando con los vídeos? No puedo apuntar los vídeos, así que van a ir los tres juntos. No entiendo qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a minimizar esto. ¿Qué está pasando? No entiendo qué está pasando. ¿Qué está pasando con los vídeos? No puedo apuntar los... No, chicos. ¿Qué está pasando con... ¿Qué está pasando con los vídeos? No puedo apuntar los vídeos, así que van a ir los tres juntos. No entiendo qué está pasando. No entiendo qué está pasando con... Vamos a hacerle... ¡Ay! ¡Ay, con pera! No me acuerdo cómo se hacía ahora el cambio. Te, 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 te... Sí. Sí, sí, sí. Efectos... Aquí. No entiendo qué está pasando. No entiendo qué está pasando. No me deja. No entiendo qué está pasando. No entiendo qué está pasando. No entiendo qué está pasando. Casi lo clavo No entiendo que está pasando con los vídeos, no puedo... Tú no puedes trabajar en la película con ellos Bueno chicos, no entiendo que está pasando con los vídeos... Oye, aquí hay que hacer una subida más despacio ¿Qué está pasando con los vídeos? No entiendo que está pasando con los vídeos... No entiendo que está pasando con los vídeos... Así que van a ir los tres puntos... La parte 3... Esta es la parte 3 de Nochevieja... Bueno chicos, no entiendo que está pasando con los vídeos... 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 Hoy voy a tener la música más alta porque... Quiero centrarme un poco A ver que tal va Que no voy a poder hacer los 3 videos Oh si, a ver A ver que tal va Me encanta el ordenador Por lo fluido que va eh Casi podía grabar en 4K No lo creo Mira como me quiere Ya veo que me quiere Pues no me mareas Si Ah que cabrón Gasté mucho dinero No voy a recuperar nada Ostras Tu madre Que es que otro Que es otro Ostia Gran Champion Daría un gran champion Tío Que es que otro Que es otro Ostia Gran Champion Estaría un gran champion Tío Mirad que nivel Vale Esto Me está guardando todo Voy a intentar sacar Es que no sabéis Para hacer esto Hostia Gran champion Viaja noche Nueva y noche Sin uno Hostia Tío Tío Va toda la gente No tengo puntería La ha hachao La hachao Por favor No Que cero Comandos Pero va mal Los comandos me van raros Que está por ahí Por el directo A ver Puedes hablar Que ahora puedo leeros Aprovechar que yo os leo Tengo puntería Lo que me gusta de Latium Es que se puede hacer En el Lab No tengo puntería Porque yo podría tener El mismo botón Para grabar Pero no sé Pero me imagino Que va a hacer la prueba Puedes hablar No os cortéis Ahora me quedo yo solo Claro Buenísima Vale Bien No sé si voy a poder Recortar aún más Pero ya Ya bajó Del Del minuto De los 30 minutos Andan por ahí Los 30 minutos Están por ahí Merda No Pero por qué Si tocó el Gordius No estoy jugando yo Como el debido Me estoy equivocando Me estoy equivocando Darle el seguidor A X Me estoy equivocando Me estoy equivocando Darle el seguidor A X ¿Qué es que está hablando Todo el tiempo? Imaginaos Yo mi cabeza Hoy Lo que debo de tener Tentando atender A la partida Y ya está Esto se llama Malas Bien Es que ya me tocó Muchas veces El disparo El vídeo completo Lo vais a tener Así que Esto es un recorte De todo lo importante Pero eso es lo que digo Oh buenísima Pues seguramente Vaya a recortar más Que no me salga Una cagada De partida Que mañana Darla Y voy primero De mi equipo Igual que del otro lado Está Esto es lo que vosotros Toma Vamos Aquí no No estáis Porque además Y de la otra manera Seguramente También lo suba A mi Lo tengo Lo tengo 15.000 Con 15 Lo bajamos Hoy lo bajamos De media hora Hoy lo bajamos De media hora Esto sale bien Yo no sé Yo no sé Que acaba de decir Oh no 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 Mima, aquí es donde se me volvió el ojo. No, pero eso de grabar la próxima vez, grabo como en otro programa, este es para grabar un juego el dedo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ni como voy a estar... Ni si voy a poder... Mierda, esa va de... Llevamos 40 minutos, eh. Déjala que toque. Increible. ¡Déjala que toque! ¡Déjala que toque! ¡Déjala, que toque! ¡Venga que podemos ganar! ¡Vamoooose! ¡Increíble! Increíble, chavalote. ¡No! No, ese le cayó un reporte por ser gilipollas. Creo que este lo voy a reportar. A ver, ¿te lo crees? Aquí va a haber 50.000 recortes, tío. Me podéis llamar señor con suerte. Mirad que... Oye, os enseño el nombre porque... Mira, el Dominus GT... Nunca me acorda el nombre. El Dominus GT me tocó por la cara en una caja. Pero vamos a jugar... Ya voy a ir eliminando cosas. Voy a ir eliminando cositas. No anda nadie por ahí, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Ya le empiezo a pillar más el... Buenísimo, buenísimo. ¿Qué está ahí? ¡Hostia, Paulín, hola! Buenas, Joshy, ¿qué tal? Pero te me has metido al directo y te has salido. Espera, espera. Buenísimo. Ahora, ahora. Escóitame. ¿Qué andarás, tío? ¿Qué andarás va a ser? Mira, antes de saludar, antes de saludar. Cuidado que estoy en directo, recuérdalo, ¿eh? ¡No, yo sí! ¿Eh? ¿Quién? ¿Qué? 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 ¿Quién es? Pues mi alma y más bebé, sí. Madre mía, yo no sé quién está más loco de todos nosotros, ¿eh? Buenísimo. A mí es de la temporada pasada me encantó. Es de la temporada pasada me encantó. Yo, sí, yo, es de la temporada pasada me encantó. Sí, sí. Saluda para el Twitch, Nenu. ¡Adiós! ¡Pinche güey! ¡Pinche güey! ¡Pinche güey! ¡Me cachi la más! ¿Qué? Estoy aquí con el edit, con el edit del vídeo. ¿Qué es el vídeo? Estoy editando el vídeo en directo. No, no sé. Fíjate que es media hora y llevo casi una hora editando. Y solo estoy... Muy bien, muy bien. Estoy, estoy llegando, estoy llegando. He estado aquí a cerveza, a las guatas. ¡Hala, loca! ¿Qué fiesta ganas? Están ganando y con todos. ¡Hala, loca! ¡No! Dios, qué curiosidad. Josie, voy a pijar aquí. Josie, te dejan de pijar, el gen. A mí no, que yo soy buen niño. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! A ti no que es buen niño, yo soy. A ti no. ¡Buenísimo! No estáis, la pantalla se ve cambiando. Me imagino que sí. ¿O qué? Esos colegas, no andan por discos. Fueron al cine. Y ese es el problema. ¿Por qué no vean así, no? Y ese es el problema. Yo ya grabé Tetris. ¿Qué? Que ya grabé la partida del Tetris. Tenemos que grabar un monopoli, tío. Y ese es el... ¡Uff! Bueno, ahora voy perfectamente. Y el otro sería lo loco. Esos colegas. Te acostumbras a una academia, que después te va. Me voy. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Lo otro más. ¿Dónde empiezas? Jajajaja. Jajajaja. Y la otra sería lo loco. Pero no te vayas, no te vayas, no me dejes solo, no me dejes nada, no me dejes nada, 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 dígamelo, muy bien, venga, te paso a Paula que marchamos, es que no estamos en la casa yo así, estamos perdidos aquí, que se me vino a la mente, ¿estas donde? estamos perdidos por marín, no, yo estoy bien en casa, y esto, que se me vino a la mente, por favor, utilizar un poquito la cabeza, vale, venga, no me pegues esos sustos cuando entres, eh, no te pegues esos sustos cuando entres, no, 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 solo, hola, yo, yo siempre llevo sustos, entro a Discord, yo fumo a Discord, Y bueno, que escuches todo el audio de Whatsapp, ¿eh? zew o de tu imaginaciónabol, ¿eh? madre mía venga pórtate bien venga hasta luego pero no es hasta luego que tiene que desbloquear el teléfono para coljar tío bueno venga ya te puedo colgar yo por cosa hostia feliz navidad feliz navidad mi propio año nuevo una mierda por favor utilizar un poquito la cabeza vale después de que no tengo no estoy en directo pues acordaros eso utilizarme la cabecilla y utilizar la mascarilla vale que tengo 256 mi madre mía chavales y dar la mascarilla chavales que tengo 256 mi madre mía chavales a ver si doy terminado de editar esto va me quería acordar de lo que el rocket como lo recorta no puedes casi recortar pero si eso si os queréis acordar de si queréis ver estas cosas el directo se va en este vídeo si sale todo bien mañana a las 7 o a las 6 o algo así y después los otros suben a partir de las 10 en serio que no está haciéndole nada en serio que no está haciéndole nada es gratuito que manía con darle a la X tío ui no solo estoy recortando donde salgo yo dándole golpes porque abro la boca venga que al final podemos ganar venga que va media hora media hora he dicho media hora y lo sacamos en media hora al final podemos ganar porque voy a hablar la boca porque abro la boca si sale otra partida hacemos 3 partidas y dos ahhh tío eso se llama mala suerte es que el rocket es muy difícil en el forner coges y donde están las zonas de disparos y así las puedes recortar dale dale wey oh buenísimo dale 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 que yo estoy muy mal un one glove dale 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 que yo estoy muy mal un one glove te lo que yo dale 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 que yo estoy muy mal un one glove buenísima Hoy que no doy una No doy una No sé cuánto estoy recortando de los partidos No estoy subiendo nada 2021 se va a acabar A ver me mintieron en toda la cara Oh, casi Aquí estoy tocando todo el tiempo Tiene que entrar No No Yeah Let's get it Let's get it Y me está empezando a costar a mí Porque me canso mucho más rápido Después os hago una más Después os hago una más Y ya está Y me está empezando a costar a mí Porque me canso mucho más rápido de lo normal Y me está empezando a costar a mí Porque me canso mucho más rápido de lo normal ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Venga! ¡Que le recortamos! ¡Aún le recortamos por debajo del unidito! ¡Buenísima! ¡Venga! 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 ¡Uf! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Venga! 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 ¡Uf! ¡Casi! No sé quién metería este gol ¡Venga! ¡Venga! ¡Victoria! ¿Alguien conoce a Victoria? Yo creo que sí ¡Buenísima! ¡Toca! ¡Toca! ¡Me cago en la opción! ¡Que no entre! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Digi! ¡Digi! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Me encanta el coche! ¡Buenísima! ¡Venga! ¡Vamos a por la última! ¡Que no sé cuánto dura la última! ¡Vamos a estar en una partida fake! ¡Aquí que! ¡Ah! ¡Qué no sé! ¡Me gustaría poder hacer! ¡Que hiciera un... ¡Bueno! 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 ¡Pero queréis tapar! ¡Ay Dios mío! ¡Pero queréis tapar! ¡Ah Dios mío! ¡Cántelo eh! ¡Cántelo eh! ¡Az mío! ¡No! ¡No mete! ¡No mete ni esa! ¡Vale! ¡A ver si! ¡Buenísima fuerte! ¡Por lo menos puede meterlo! ¡No! ¡Dale! ¡A ver si se está abrita muy poco! ¡No! ¡No mete ni esa! ¡No! ¡No mete ni esa! ¡No! ¡Dale! ¡A ver si se está abrita muy poco! ¡Me quita todo el pu... ¡No! ¡A ver si se está abrita muy poco! ¡Aquí en este tengo que retirarlo muchísimo! ¡Ah! ¡En serio! Tengo que retirarlo muchísimo porque va fatal. Aquí el partido fue fatal y como... ¡Ostras! Me lo cargué y le digo los rientos. ¡Ostras! ¡Oba! Dios, tío Estamos aquí encima A veces reventamos Y no hacemos nada Solo por saber Va, va bien, tío Va bien Literal En resumen, esta partida fue una mierda Suerte tiene De verdad que Si reventamos y no hacemos nada De verdad que Suerte tiene Pues nada, esto no lo ganamos ni de cuenta La portería Esto lo voy a dejar más corto Dale, cago en la No ganamos ni de cuenta Dale, cago en la Aquí me da un poco igual Aquí puede reventar Todo lo que se haga Cago en la co... Suprimimos Ah, vale Este ya sé cuál es ¿La consiguen meter hacia el centro o mejor? Sí Venía asquerosamente mal Olvidaros Se acabó Bota Bueno, chicos Bueno, chicos Si veo que la cagan demasiado Por... Bueno, bueno Además tiene una suerte Yo hoy no estoy volando con tiempo Es que no es el ping lo que hace Es absolutamente Absolutísimo Pero es una terza rata Es que aquí para adelante No hay nada Acamar 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 Es que es una terza rata Acamar Acamar Cabeza Que suerte tienes Asqueroso Vale, esto aquí No, me pasé por encima Pues nada, ahora sí Que tengáis buenas noches Buenas Porque tengo ganas de que termine el año Utilizarla Porque de verdad No tengo la canción aquí de Necesito la canción De A ver, navidad No había una de navidad aquí En el modo este Navidad Ay, no la tengo Vale, no la tengo Mi librería Uy, cuánta música hay aquí, Dios mío Hay mucha música de Dios aquí Lo más que todo tarda en la vida y medio Va lento de narices El internet va lento de narices Pues nada, ya sé lo que voy a poner Ya sé lo que voy a poner Va asquerosamente lento el internet otra vez ¿Dónde está mi música? ¿Dónde está mi música? ¿Dónde está mi música? Vale MonsterCat ¿Y ahora cuál era? Esta Esta es la que yo quiero Esta es la que yo quiero Vale, chicos Voy a cortar aquí el directo Para que no veáis lo que le voy a meter ahora Habéis visto Una hora Una hora Para 26 minutos Recortar el vídeo Que estaba muy por encima Y ahí puedes ver Bueno, esto no está recortado Tengo que ponerle un aviso de Sobre el minuto Sobre el minuto 8 Que se pasa al otro lado Al otro juego También lo va a ver así Sobre el minuto 8 Nota Vale Vale Y esto hay que moverlo Hay que moverlo un pelín Vale Pues nada, chicos Eso Aquí dejo esto Y a ver si después puedo hacer un directo Vale Del Fortnite Ahora estoy un poquito mejor Parece que lo llevo un poco más controlado Pues nada, chicos Nos vemos después Si todo sale bien Venga Hasta luego